Y a veces se encuentra con él, boludo. Pasa que ese puto me está viendo, boludo, si me asoma. Si no hay nadie más, le puedo llegar a tirar, boludo. Pero no sé si lo van a ver. No, porque va a caer atrás del coso. De la pared. Mientras no lo vean morir. A ver, yo te miro con el drone, tío, si lo podés matar. ¿Qué pasó, güey? Quedó uno solo, boludo. En cuanto deje de mirar, te aviso y lo mataste, eh. O sea, matá a ese que te estoy marcando ahora. Bueno, cuando yo te diga. Ahora. Hola, Mario. Dale, dale. ¡Mátalo, amigo! Ahí está. Listo. Voy a bajar. Hola, Mario. ¡Ah, pará, hija de puta! ¡Ya! ¿Qué te pasó, hombre? ¿Por? ¿Por? ¡Uy, no, Mauro! ¡Más gente al cadáver! ¡Más gente al cadáver! ¡Oh, shit! ¿Tenemos a tirarles? ¡Ay, son un montón, boludo! ¡Rápido! ¿Qué hago? ¡Tirale, tira, tira! ¿Bajaste las dos? ¡Ay! Sí, 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 pero sí. Se armó, se armó, se armó. Un tipo de arriba. Son peruanos, vale. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! ¡Alerta, alerta, alerta! Voy a arrullar el coso, voy a arrullar el coso. Arrullá tu cosito, dale. ¿Soy perueno? Soy trans. ¿Un alfa? Sí. ¿Dónde? Munición ilegal. ¡Ojo, ojo, ojo! Tu coso lo tengo acá al lado. ¡Uy! El frango tiró al amigo, me va a reventar la cabeza. ¡No! ¿Qué? ¿Dónde salió? ¡Metale, metale, metale! Ya me estaría viendo. ¡Uy, uy, uy, uy! Me fue con suena el nighter. ¡Uy, uy, amigo! ¡Uy, donde pego! ¡La escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta! ¡Ay, no! ¡Saliste de atrás, boludo! Amigo, podés agarrar tu coso porque aquí nos vamos. ¡Aguau, guau, guau! Me río, me río, me río, me río, me río. Pobrime. Me he tirado. ¿Te tiraron? Sí, me quedé abajo del citro en ese boludo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me he tirado de un citro en la araña. ¡Ay, me he tirado con eso! Puedo traficar una araña. ¿Dónde estás, capo? Estoy tiradito en un citro en la araña. Agarra tu cosa, mejor agarra tu cosa. ¡No, quiero saber dónde estás, amigo! Atrás de la camioneta está. Atrás, en el autito blanco este. Que es súper raro, boludo. Atrás de la camioneta está. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Macharás el autito blanco? Ah, acá, mirá. Sí. No me agarres más, boludo. Ah, me estás curando, perfecto. Me río, capo. Le toqué un poco los huevos, boludo. ¿Qué dices? Sí, entonces me tocaste la cancha, boludo. ¿Qué dices que hiciste, boludo? Cubrime, cubrime, cubrime. Agarra el coso. ¿Dónde es? ¡No! ¡Franco! Es franco. Un fuego tirado, boludo. ¿Dónde es la caja, boludo? No te la pongo acá porque... Ahí está. ¡Uy, uy, uy! Hijo de puta. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, hay gente, hay gente, hay gente acá. Me reviento la caja, boludo. Ahí, ahí, ahí está, le marqué, ahí está, le marqué, le marqué, amigo. Ah, lo veo, ahí, 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 ahí. Bájalo, dale. Me está focuseando. Desarque el Jesús present. Ahí está. Agarra la caja, agarra la caja. ¡No, me bajaron! ¡Uh, el franco tirador, boludo! ¡Ay, ay, ay, esperá que me curo! Fijate si lo encontrás. No lo estaría viendo. No lo estoy viendo, boludo. ¡No! ¡No! Me vio la mierda. No, esperate, 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 esperate. Eh, eh, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí me tiré el costo de invisibilidad, boludo. ¡Ay, Dios! Me tiré un costo de invisibilidad, boludo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué te agafaste? ¿Qué te agafaste? Yo no quiero, no, boludo. Eh, un sombrero vaquero, boludo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me estoparás el, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, te lo puedo creer, boludo! ¡No me lo puedo creer, boludo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ahora te digo, espera! ¡Ay, qué joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Javier, no puedo saltar, me pica el culo. ¡Ja, ja, ja! Por la rejita, por la rejita que no está cubierta, boludo. ¡No me deja, boludo! ¡No me jodas, boludo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, no me lo puedo creer, me da 6 horas de estúpido, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer, boludo! Toda la misión, por un sombrero vaquero, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tuvo una operación enorme para agarrar las cajas, y había una caja así que nos llamaba la atención, que tenía luz, algo, algo, que te da el fuego. Y pensamos que era algo importante, porque estaba re cubierta, y después de dos intentos que yo la agarramos, y en un sombrero me vaquero, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esa es mejor es? Cualquier cosa te disparo desde acá. Es una cosa, vos mata a uno y yo asesino al otro. Me mato, ah, que está mal acá, pero está bastante pegadito, bueno, ya sé que te pegue también. A ver, dejadme a mientas. No, yo las apunto por las nueve. Dale puto, dale puto, puto, puto. ¡No! Lástima que aprieto la F y empiezo a hacer pelotude ese, boludo. Sí, a ver, pasó un montón de veces al principio, boludo. ¡Ay, pasó largo! Agarré la munición mientras me arrastra, boludo, boludo. Bajo. Ay, 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 boludo. Se abre el piso de acá y se rompe la madera, boludo. Uy, el avión. Bueno. ¿Estás agachado de eso? Sí, sí, ya lo sé, boludo. Nos va a pasar re cerca, eh. ¡Mirá, mirá! ¡Razante! ¡No! ¡Razante! ¡Ay, me estás viendo porque estamos muy cerca! Me dio. Me dio porque estamos muy cerca, sí. Bueno, es ahora nunca. Salta, 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 salta. ¡Salta, culiado! Te vio en el objetivo. Uy, dios, dale. Hija de puta, boludo. No, me han aparecido todas las drogas ya justo, boludo. Mirá, vení, ¿me ves a mí? Sí. Vení. Nos va a recaer porque vamos a estar en la jungla con toda la ropa de nieve, boludo. Eh, un poco más nos damos la manito, boludo. Tiene que haber un rival por acá, boludo. Estoy seguro. Vamos, vamos a ver. Vamos a subir más bajo entonces. La probaré. Creo que por el costado vamos a ver si consigo un vehículo, boludo. Dale. Amigo, le corté el talón y después agarré y le corté la garganta en 20 pedazos, boludo. Vamos por allá. Dale. No, guacho. Ahí le agarré la manita, ¿eh? Uy, coche, coche. Justo, 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 justo. ¿Me vas a robar, boludo? ¿Te avísame? Sí, es bien, boludo. Eh, tantos tiros, amor. Claro que guardaste. Alto, tonto en el auto, boludo. Con chulino y se baja a tirarte, boludo. Mala, que ve. Uh, pensé que eras vos, boludo. Mantelo, mantelo, boludo. Uh, boludo. Uh, boludo. No, tantas. Uh, le volé en la cara. Amigo, pensé que eras vos, estabas re cerca. No, ¿qué hace? Me lleva, boludo. Me lleva a Upa. Dale, gordos, revísme la puta que te parieron. Tienes aurina auricular el loco, va escuchando música. Siiii, alti hijo de puta. Eh, los HyperX Clouds, boludo. Podés correr con un gordón encima. Con los cuerpos no podés correr, pero con un aliado sí. ¿Te salió? Si. No, no sabía. Alta insicción de adrenalina te metió, boludo. Insicción berguelo, boludo. No, no, no pasa nada, boludo. Te da garantía. Te da garantía, te llegan a peros, pero la insicción de adrenalina no sabía. Alicóptero, alicóptero, alicóptero. No, pero por favor, que buen juego, boludo. Estoy muy contento, boludo. Al fin, sos este pasajero y no de... ¿Cómo se llama? De copilote, no de pasajero, boludo. Ah, el boludo es verde. Escucho un bicho enorme acá, ojo. No, sí, no, para acá 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 no. ¿A dónde siga? Ay, este lugar está bonito, amigo, boludo. ¿Qué pasa? Este lugar está bonito, ahí. Ay, 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 ay. Ay, no veo nada, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. No tengo ángulo, boludo. ¿Para, para, 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 para? No, gordo pajero, ¿qué hace? No, 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 no. No, no, no. No, no, y eso. No, soy un montón. No amigo. Me veo, bro. Soy un montón, amigo, corre, corre. Ah, está muerto. o no 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 eso es un virgen amigo eso es un virgen que paso boludo que fue eso boludo vamos a soldar cagá cerca vamos a rollarlo veni vamos a matar uno y yo a matar al otro pero vamos a cuchillo no para que quede ser rapido vamos a matar al más cercano y yo a lo rollar otro Va a tener que empezar a correr ahora más o menos Dale, dale No, guacho Amigo, decime que por favor me veías a mí también Sí, obviamente, te veía Sacá clip, boludo Uy, avión, avión No Ay, yo me llené de tierrita Desmarcar lo que marcaste y marcar lo que quita Uf, ok A ver Vamos a ir acá De, ay, ay, ¿objetivo, misión o...? Es, nada, es un arma Hay un re bicho acá, boludo, no lo puedo marcar lo que hicimos Vení, vení Voy a avanzar a la casa Si querés quédate afuera por los dos Sí, dale, me quedo acá Au, me quedé ese boludo Chequea A y B A está más jodido, creo Ay, 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 casi me ve, boludo Salgo Ahora pasa por acá, lo agarra y le rompo la cabeza Cuidado con B Si no sé la vuelta de último, pero B no sé No, B viene bastante dentro No, B viene bastante dentro ¿A quién le habla, oye? Acuérdate porque B viene... Chica que no se a nadie más y dale Por allá Hay otro Lo acabo de ver Lo tengo arrestado al chon y sigue hablando Le responde al que habla por allá, boludo Que los entretenga, boludo ¿Dónde tenés al otro? Anda por ahí, pero no lo veo ahora Ahí la, ahí lo vi Le veo la luz Voy y le meto un tiro Ah, no, ahí estás vos, mirá No te había visto Metele un tiro vos si querés ¿Tiene la luz? Son dos ¿Son dos? Ok, avisame y le tiramos No, para esa luz que está moviéndose para todos lados, desde arriba Es de arriba, es de arriba, son faros, sí Porque tengo uno marcado acá, ve, si está moviéndose para acá Si, si está moviéndose para acá, está moviéndose para acá, está moviéndose para acá ¿La bajás? Si, 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 si Ok ¿Tenés a B ahí? Ve, ve, ve para acá Uy, no, 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 no veo, ve, ve Ah, ve, está lejos, ve, está lejos, ve, está lejos Matalo A porque lo bajo yo, si no A ver Oh, amigo, como se vio eso Hay un drone No, 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 es la luz, la luz, la luz Ah, por hijo, me cae todo Oh, hay un drone, hay un drone, me vio el drone Sí, me parecía Lo volteo rápido y flotó Perfecto Que no nos vean Y que disparen al último lugar donde nos dieron volar Ay, ay, ay Bienvenido Gracias.